Bueno, esta es una muestra que llega con sorpresa al Instituto porque establecimos contacto con un equipo de gestión cultural hace más de un año y nos propusieron traer una muestra itinerante de obras originales, de artistas muy reconocidos y bueno, lo que hicimos fue justamente recepcionar esta inquietud y plantearla en el Instituto también para que nuestros estudiantes también pudieran exponer en el marco de esta muestra. Se trata de una muestra de grabado, seguramente la curadora les contará al interior de qué se tratan estas obras, pero bueno, es un momento histórico en el Instituto porque hace rato que no hacíamos ninguna muestra de arte. Así que estar esperada y que también le sirve para los alumnos, decías. Sí, se trata de una muestra didáctica con lo cual hay un sentido pedagógico en el cual los estudiantes pueden también incursionar en la historia de estas obras y hacer una mirada y una lectura de la disciplina también. Y las personas que exponen son del Instituto también aquí, del Instituto, hay algunos grabados, ¿no es cierto?, de estudiantes del Instituto que se han seleccionado y después hay obras originales de artistas nacionales e internacionales y también algunos regionales, claro. Eliana, ¿qué es lo que se busca, no solo con esta muestra, sino cada vez que se hace algún tipo de muestra? Bueno, a través del equipo Maestros de la Pintura, del que soy una de las integrantes, lo que se busca como objetivo principal es acercar el arte al público, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. En esta particularidad, bueno, estamos en un espacio que no es el tradicional de las obras de arte como los museos o galerías, estamos en una escuela. Bueno, y también es permitirles, como les contaba Adriana, a través de la exposición, de los trabajos de sus alumnos, que ellos puedan compartir con quienes son nuestros grandes maestros a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Artistas desde qué lugares de la Argentina hay hoy acá? Sí, participando. Hay artistas de Córdoba, de La Pampa, de Chubut, de Río Negro y de Buenos Aires. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que repercute en el trabajo y en el aprendizaje del alumno, por ejemplo, de Bellas Artes, el poder exponer sus obras junto al resto de las obras nacionales que llegan? Bueno, yo creo que para ellos debe ser muy importante, pero a la vez no es lo mismo ver una obra de arte de este tipo de artistas con esta relevancia en un libro o a través de internet hoy día o de lo que sea algo externo que ver un original, ¿no? De poder tenerlo enfrente de uno mismo. ¿Cómo es el trabajo para llegar a tener los originales? Digo, porque no es fácil que quien lo hace se desprenda de una obra original. Bueno, hay obras que pertenecen al equipo Maestros de la Pintura, son parte de la colección patrimonial que tiene y otras a través de gestión directamente con los artistas o con las secretarías de cada provincia donde se les pide un representante, en este caso con las técnicas de grabado, fotografía y videoarte, es lo que, bueno, también vamos a poder ver que tiene que ver con la reproducción o la multiplicación de la imagen. ¿Qué particularidades sintéticamente, si se puede, no? ¿Qué particularidades tienen en líneas generales las obras para poder seleccionarlas, no? Y en esta muestra itinerante. Bueno, por ejemplo, hay un caso de dos obras que han sido premiadas a nivel nacional, ¿sí? Y en otras provincias tiene que ver con la trayectoria del artista, bueno, su producción y tienen que ver con los grabados, con la multiplicidad de la imagen, como les decía.